¿Cada persona es única y su cerebro procesa la información de una manera diferente, de modo que dos personas pueden ver dos colores diferentes es verde o azul? Esta nueva prueba de ilusión de color está causando furor en Gran Bretaña, donde evaluaron a los internautas si podían identificar correctamente 5 tonos diferentes ¿cuántos crees que puedas detectar? Puede parecer una pregunta aparentemente fácil, ya que se pide que nombres si el color que está frente a ti es azul o verde, colándolos uno junto al otro En esta ilusión óptica, si no puedes distinguirlo correctamente, no significa necesariamente que tenga un daltonismo, solo que el cerebro nos logra adivinar el color exacto por muchos otros factores secundarios Toma el test por ti mismo o por ti misma ¿Cuáles son azul y verde? Esta prueba es parte de la Semana Británica para la Salud Ocupacional y ha dejado asombrado a miles de personas El mayor problema que experimentan las personas es el cuarto color Dos tercios de las personas dicen que es azul, aunque según el modelo de color RGB, el cuarto color está más cerca del verde El otro color que puede hacerte difícil es el segundo Dos tercios de las personas dicen que el color es verde, pero se cree que un tercio es azul Sin embargo, si coloca el segundo color entre dos colores claramente azules, se verá aún más verde Los expertos dicen que, según el modelo de color RGB, el color es un poco más verde que el azul Aquí están las respuestas Color 1 Este color es azul Color 2 Este color es verde Color 3 Este color es azul Color 4 Este color es verde Color 5 Este color es verde Espero que te haya gustado el video, compártelo con tus amigos por Facebook Saludos ¡Suscríbete al canal!